Buenas noches iglesia, bendiciones a todos, agradecido con el Señor por este tiempo que tenemos juntos para estudiar la poderosa palabra de Dios. Le damos gloria y honra al Señor por esta noche, gracias a cada uno de ustedes podemos seguir también expandiendo la obra del Señor y seguir estudiando la palabra de Dios. Así es que acá vamos a terminar un tiempo de oración, un tiempo de clamor, es importante también orar, no solamente estudiar, hay que tener todas las disciplinas espirituales, así que no sé cuántos de ustedes estuvieron por Instagram orando con el líder Hernando. Bueno, ahora nos toca estudiar la palabra de Dios, los miércoles tenemos el plato completo, yo puedo decir, adoramos, oramos y ahora vamos a estudiar la palabra, que interesante, ¿verdad? Buenas noches iglesias. Buenas noches iglesias. Buenas noches iglesias. Buenas noches iglesias. Espero que todos estén bien, que estemos tranquilos, confiados en el Señor, en su misericordia, en su poder. Así es que vamos a orar y vamos a entrar en la palabra. Eso vinimos. Es un tema muy interesante. Oremos. Padre, gracias, honra, gloria y alabanza te pertenecen, Señor. Mi Dios, mi Rey, nos encontramos, Señor, en tu mesa para que tú nos compartas tu palabra y que de tu palabra, de tu boca, salgan, Señor, preciosas palabras que nosotros podamos apreciar, valorar. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. No solamente amplía nuestro conocimiento, sino, Padre, también ayúdanos a vivir en tu palabra, aplicar a nuestras vidas. Guíanos, Espíritu Santo. Diríjanos. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos apreciar tu palabra. Gracias, Señor, por invitarnos a escuchar tus consejos, tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Sé que en la casa a veces es difícil. Hay personas que no son cristianas, a veces nos interrumpen. O quizás papá, mamá, no está en la iglesia, nos manda a hacer algo. A veces es complicado. Pero si todos son cristianos, yo espero que cada familia pueda reunirse, tomar tiempo, apartar tiempo. ¿Ya? Por favor, los de la iglesia, personas que yo conozco, personas que yo sé quiénes son, los que asisten con toda su familia a la iglesia. Hermanos, por favor, aparten el tiempo, organice a sus hijos. ¿Sí? Llame a su esposa. Llame a sus hijos. Invítele para que puedan escuchar la palabra de Dios. Así se trabaja en la obra de Dios. En familia. Como estamos viendo este mes el tema. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bien, los miércoles tenemos un tema específico. Estamos hablando sobre misiones. Yo sé que hay algunas personas que nunca han escuchado el tema de misiones. Otros han escuchado. Otros viven una vida misional. Otros asisten a una iglesia que tiene o apoya obras misioneras. Y otros, nada que ver con las misiones. Así es que quiero nuevamente reiterar, hacer una introducción. Habar, acuito, maleibo, misión. Habar, iglesias, nada muy malo. La iglesia, misión, ya van ahí, misiones. Habar, misión, ya van a sur mala. De esos cuales, canderán, soy biso. Habla acerca de lo que es el verdadero propósito de la iglesia. La misión que la iglesia cumple, que la iglesia realiza, no es la misión personal de un pastor, de un líder o de una denominación. La iglesia cumple la misión que Dios nos ha dejado. Sí, la misión que Dios nos ha dejado. ¿Y cuál es esa misión, ese trabajo que Dios nos ha dejado? Alcanzar las almas perdidas. Es la misión de Dios. Él vino para eso al mundo. Y murió por la humanidad. Entonces, el objetivo único, mayor, es que nosotros podamos, en el nombre de Jesús, y a través del Espíritu Santo, podamos comunicar la palabra de Dios desde Panamá. Desde tu casa, tu alrededor, tu país, hasta lo último de la tierra. Para que Jesucristo pueda venir a la tierra, todos tienen que escuchar el mensaje. Y la misión que Dios nos ha dejado. Así que es el trabajo de la iglesia, proclamar el Evangelio. Dios, en la mañana teníamos una reunión, tuvimos una reunión de pastores, y un hermano decía, yo voy a cambiar un poquito. Jesús nos dijo, vayan y hagan cultos. Id y hagan cultos. Él nos dijo eso. Id y haced discípulos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que no hay casa de culto. Sí, pero a veces eso toma como prioridad. Hacer show en la iglesia. Que todo el mundo quiere participar, pero afuera no hacen nada. Pero evangelizar no hacen nada. Ganar almas para Cristo, nada que ver. Solo quieren hacer y aparentar cosas dentro de las cuatro paredes. Eso no es suficiente. Luego le digo, ¡Por círculonicamente! Y pasamos, ¡Por círculo! Cuando a Cristo está ici, saben que el Señor nos dice, ¡Por círculo! Entonces,信imos que el Señor nos dice, ¡Por círculo! To voitados a todos los testigos, ¡Por círculo! Las palabras son son de Dios, que los dientes a saída de encoding el Señor. Aunque los dientes a su poder f longer y podríamos sorprender los sentimientos. Por eso, amados hermanos, en esta noche estamos estudiando, ya llevamos como más de dos meses estudiando la misión en la vida de Cristo. ¿Cómo Jesús desarrolló la misión de su Padre? Y nosotros como iglesia, ¿qué podemos aprender de Jesús desarrollando el ministerio que el Padre, su Padre, le, podemos decir, encomendó? Bien, quizás la clase de hoy va a parecer, no sé, un poco, no quiero usar esa palabra, pero para algunos quizás aburrido, como que no me edificó, otros dirán, yo no comprendí muy bien, ¿y eso para qué es? Entonces, estamos, nuevamente le digo, iglesia, estamos estudiando algo especializado, ya, a fondo, sobre las misiones, en esta ocasión, transculturales. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios te lleva de Panamá, digamos, a trabajar entre los de África, entre los de Asia, ¿con qué te vas a encontrar? No solamente eso, sino también vamos a aplicar a lo local. Si no hay que ir el pastor, no hay, pero no hay que ir a compartirlo con el pastor. Lo que quiero de Panamá, es que no hay que ir a poner aquí en la zona de las misiones que están en la zona, no hay que ir a la zona. No hay que ir a la zona de la zona, porque no hay que ir a la zona de los de Asia, o sea, que es la zona, que es la zona de la zona, que es la zona de la zona de Asia. Así que, pero la palabra de Dios le corresponde a todos. Dios nos va a hablar a todos. Yo voy a tratar de aplicar en lo personal para lo local y para lo transcultural. ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios? Dicho esto, en Mateo capítulo 13, abran sus Biblias por favor, Mateo capítulo 13, todo aquel que le gusta estudiar, no leer solamente, estudiar la palabra de Dios, debe tener su Biblia a mano, debe tener una Biblia de estudio para que pueda entonces analizar un poquito más. Y a la vez, si usted quiere seguir estudiando un poquito más la palabra de Dios, hay institutos bíblicos, hermanos, donde usted puede estudiar y tener un poquito más de conocimiento para analizar la palabra de Dios. Saludos a todos. Bendiciones a todos, bendiciones a todos, desde Colón, Bocas del Toro, Bacamonte, Tocumen, Chorrera, Reján, bueno, hasta donde la palabra llegue. Mateo 13, versículo 53, vamos a ver. Dice Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Dice, un momentito. Sí, ¿y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Voy a decirlo en cuna brevemente. Tú le dices, si tú has pegado a vivir más verbal. Amarás en Mateo capítulo 13, versículos 53, 58. Pampak, si tú has buscado juntas en ti, en lositos, digamos que se le daba a vivir más grande. Cuando nosotros estamos en todas las naciones, El Señor es el que se está diciendo, El Señor es la que se dice. El Señor es el que ha visto con el Señor, con la que nos ha visto, queきたamos con el Padre del Padre, todos decimos que el Padre de Dios es el que se vio en mis vidas, que lo realicen. En ese tiempo, Jacobo, José, Simón, Judas y otras personas. Los otros que, realize que la propia iglesia es la oportunidad de hablar con los cuantos y apuntos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y si les están en cuenta, es que con un poco más difícil y trouveras en la mente, Bien, vamos a hablar acerca de las etiquetas. Acerca del sello, podemos decir también. Acerca de la identidad. A nivel superficial, muchas personas son conocidas como cristianas por cargar una Biblia. Pero eso en realidad no significa nada. Lo que sí más vale que la gente pueda ver que nosotros somos cristianos es en nuestra conducta. Pensamiento, actitud, estilo de vida, etc. No solo por cargar la Biblia. No solo por cargar la Biblia. Pero cualquier persona no va a aplicar lo que carga debajo del sobajo. Entonces, Jesús llega a su pueblo. Antes de los 30 años, hasta los 12 años, nosotros no sabemos. La Biblia no nos dice qué pasó con la vida de Jesús. Desde 12 años hasta 30 años no sabemos. Desde los primeros años hasta 12 años tampoco sabemos. La Biblia no dice nada. Pero lo que sí sabemos, amados hermanos, es que Jesús vivió con sus padres. Con José y María. Su padre, nosotros sabemos, dice la Biblia, que era un carpintero. Así que se piensa, se supone, que Jesús, por lo tanto, también tuvo el oficio de la carpintería. Porque todo judío, una de las cosas que ellos tienen que hacer y aprender, tienen que aprender un oficio. Su padre le tiene que enseñar un oficio. Es algo cultural de ellos. Por lo tanto, como su padre era un carpintero, se supone y se piensa que Jesús, obviamente, también fue un carpintero hasta los 30 años. Jesús. Judío, tú le malagüena cañe, amar visto, emin migan cala, imar soquen odurda kergebe. Ibu, imar carba, sobet, tibbe, ursobet, tibbe, imar soquen odurda kergeudo, tío vi judío, margatí, garmado. Así que pensamos, amados hermanos, que José tenía este negocio y Jesús también ayudaba. Fue un buen carpintero, nuestro amado Jesús. Ahora, era una familia pequeña, no tan pequeña, podemos ver aquí. Lo que quiero decir es una familia no reconocida, no estaba en un estatus socioeconómico muy alto, sino era de nivel bajo, porque inclusive Nazaret era una pequeña ciudad, una ciudad donde yo puedo decir que era irreconocible frente a otras grandes ciudades de su época. Era una pequeña aldea en aquella época, Nazaret, ¿no? No era un lugar de importancia. Ahora Jesús se encuentra a los 30 años en adelante predicando, ministrando, impactando su ciudad, impactando, amados hermanos, su nación, haciendo milagros en el nombre del Padre, también proclamando con sabiduría, con señales y prodigios la poderosa palabra del reino de los cielos. Y todo el mundo estaba, ¿y qué pasó? ¿Acaso no es hijo del carpintero? ¿Acaso su madre no es María? ¿Acaso ellos no vienen de Nazaret? No es como nosotros. Nosotros sí tenemos una educación superior, sí tenemos una vida, digamos, bien, ¿qué le puedo decir? De un nivel alto. Pero ¿ellos quiénes son? Ellos no tienen, digamos, ese nivel como nosotros tenemos. Nosotros no llanamos en todo el mundo, ¿y qué se nos graben? Tenemos una familia, ¿canties ayer? Porque tenemos una familia, pues, parenteos, ¡pendienen en hotspot! ¡Hermas tienes! ¡Hermas! 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 ¡Hermas!" la gente estaban escandalizados realmente estaban sorprendidos acerca de cómo Jesús, amados hermanos hablaba en público con facilidad no solamente hablaba sino una de las cosas que en los evangelios se menciona que Jesús no hablaba como los rabinos no hablaba como los maestros de la época sino que su palabra tenía poder era diferente Entonces, Jesús estaba ahí porque Jesús estaba leyendo el libro de Isaías le entregaron, si leemos todo el texto le entregaron, amados hermanos el rollo los rollos antiguos y él estaba diciendo que se estaba cumpliendo la profecía delante de ellos ellos no podían creer y que no se lo prometían el mundo se supone el mejor el mundo les salieron hasta la próxima si no le den me pareció la persona le dijo que se le hizo Entonces, la gente sí, claro, estaban escandalizados, estaban muy enojados, decían que era blasfemia, porque Jesús estaba diciendo que él era el cumplimiento de esa profecía que él acababa de leer. Muy bien, entonces, ¿qué nos quiere enseñar esta palabra, hecho, presentado, esta información, esta historia, amados hermanos? ¿Qué podemos aprender en la parte misionera? En primer lugar, amados hermanos, hablando de las misiones, cuando uno es llamado por Dios, no todos vamos a ser llamados por Dios para ir a otro país, pero sí, todos somos llamados para hacer la obra de Dios de alguna manera, porque tú puedes ayudar a ese misionero que va a trabajar entre los de África, Asia, digamos, usted puede ayudar orando, usted puede ayudar ofrendando, usted puede ayudar enviando cartas de motivación, estar pendiente de ese misionero, o sea que todos somos llamados de alguna manera. Pero hay personas específicas que van a experimentar, experimentar lo que estamos viendo. Hay personas, amados hermanos, que van a viajar. Yo conozco a muchos amigos misioneros que están en Asia, que están en África, están en la China, están en Europa, en América también. Conozco a muchos amigos, inclusive aquí en Panamá, hay misioneros también de otros países, están trabajando en la traducción de la Biblia, en otros idiomas, están trabajando en orfanatos, con los migrantes, todo tipo de trabajo. Es muy bien que no se puede usar tus preguntas. Esas personas cuando son, digamos, estemos movilizados a otro lugar, van a sufrir lo que estamos viendo. Porque ellos se van a otro lugar y entonces la gente lo van a etiquetar en primer lugar como extranjeros. La gente lo van a ver, a esas personas van a ver así como que vienen de otra cultura, quizás no hablan mi idioma, quizás no se visten como nosotros, no comen lo que nosotros comemos. Entonces siempre lo van a tildar de diferente a nosotros. Eso es lo que ocurre cuando uno realiza esa inmersión cultural, obviamente en otra cultura. Yo lo voy a decir, voy a decir, yo voy a decir más o menos. Voy a decir qué, si tú lo han visto y se tuviste más que hacer una educación cultural. Entonces, muchas personas, amados hermanos, de alguna manera son etiquetados por el origen étnico, por la posición social puede ser, por ejemplo, en Panamá son siete grupos indígenas, si tú vas a otro lugar diferente donde no hay indígenas, ya van a ver, seguramente lo van a notar rápido, por nuestra característica, etc., física, y nos tildan como de extranjero. Si usted empieza a caminar por donde viven los ricos, vamos a decir, los millonarios, y caminas por ahí, rápidamente van a notar que este es alguien diferente a nosotros. Bueno, entonces, muchas personas se han de decir que hay una mujer, una mujer, y una mujer, y más chica en Juan se han de decir que hay una mujer, una mujer y una mujer, y esto es una mujer que nos hace más que cada día. Si tú eres una mujer, una mujer que está en la casa, o tú eres un hombre que está en la familia, y tú eres un hombre que está en la casa. Entonces, muchas personas también, amados hermanos, nos etiquetan por el pasado. Yo recuerdo muy bien cuando yo salí de mi pueblo hace 20, 21 años atrás y luego ya empecé a trabajar aquí en la ciudad. Después de estar más o menos, a ver, unos 9 años aquí en la ciudad, empecé a trabajar como pastor. Y luego regresé a mi comunidad, pero la gente me trataba así como yo era antes. Mis amigos me trataban así como yo era antes, no como un cristiano, no como un pastor, como nada de esas cosas. O sea, la gente siempre a veces nos quieren tildar, nos quieren etiquetar viendo y sacando nuestro pasado. A veces eso es muy fuerte para nosotros. Ahora, pero en las misiones, ¿qué podemos aprender? ¿Qué podemos hacer? Porque es difícil que tú te compenetres en una cultura diferente a la suya sin, amados hermanos, digamos, sufrir esa oposición, ¿no? De alguna manera, puedo decir, esa dificultad, mejor dicho. Para que esas personas me puedan aceptar, yo debo de pasar un proceso. Si Dios te ha llamado para ser un misionero, para ir a un campo, fuera de tu país, no importa si es dentro de tu país, pero para trabajar con otra cultura, sepa, amados hermanos, que los primeros meses tienes que luchar, tienes que trabajar efectivamente para que puedas penetrar esa nueva cultura y que ellos te puedan aceptar, digamos, como parte de su cultura. De eso, como parte de su cultura, no es fácil llegar a una isla diferente a la suya sin, amados hermanos, cuando nosotros vamos a otra isla, hablando de Kunayala, no es fácil llegar a una isla diferente. La gente, todos te ven así como que es todo extraño, pero poco a poco empieza. Yo tuve la oportunidad de vivir un mes en una isla diferente. Al principio fue muy difícil, pero ya a la semana, mira, siendo Kunas y entre los Kunas, pero a la semana ya uno empieza como que a confiar un poquito. Ahora, pero lo más importante, Jesús nos dijo aquí, Está bien, pues, ustedes no me quieren aceptar. Sí, yo soy hijo del carpintero, yo soy hijo de María, mis hermanos están presentes, mis hermanas también. Sí, está bien, yo no tengo una educación superior, yo no fui a la universidad de la época, nada de eso, está bien. Ya no voy a hacer eso, porque ustedes están en contra de mí. Él no dijo eso, Él siguió hacia adelante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros, en ese proceso de poder entrar a otra cultura, tengamos mucho cuidado de perder nuestra identidad en Cristo. No podemos perder nuestra identidad, pero sí podemos ser flexibles, adaptarnos a una nueva cultura, pero sin perder nuestra identidad en Jesús. No podemos perder nuestra identidad en Cristo. No podemos perder nuestra identidad en Cristo. No podemos perder nuestra identidad en Cristo. Mis principios, no puedo cambiar esos principios. Amados hermanos, tengo que estar bien, bien, digamos, parado sobre la roca que es Cristo Jesús en sus principios, en su palabra. Eso no lo puedo negociar, pero sí con sabiduría puedo ser flexible en muchas cosas. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, para ganar a los judíos voy a ser como los judíos, para ganar a los griegos voy a ser como los griegos. No quiere decir que totalmente va a ser como ellos, pero los principios siempre permanecieron, los principios cristianos. Si yo veo algo que está en contra del principio, que yo aprendí de la Biblia, eso sí, no puedo ser flexible en esa parte. Yo debo de permanecer fiel. Ahora, no solamente yo analizando, no solamente eso pasa dentro de una nueva cultura diferente, por lo menos cuando usted va a trabajar entre los musulmanes, un ejemplo, o cuando va a trabajar entre los chinos, por ejemplo, que son culturas muy fuertes, muy poderosas. No solamente pasa ahí. Yo puedo ver que eso pasa también en lo local. Por ejemplo, cuando tú vas a entrar a una, voy a usar pequeñas, no sé si son culturas, pero grupos más bien, grupos. Grupos que tienen también algunos aspectos culturales, obviamente, bien definidos, aunque no es un grupo cultural, pero es un grupo social. Y es un grupo, también, digamos, que puede ser de trabajo, estudio, diferentes cosas, una sociedad, etc. Cuando tú entras al colegio o cuando entras a la universidad, hay muchas cosas, muchas cosas ocurren entre amigos, entre compañeros del colegio, de la universidad, o del trabajo, etc. No podemos ser flexibles en cuanto a nuestros principios. Debemos de mantener nuestros principios. Quizás Dios no te ha llamado para que vayas a Bangladesh, a Eritrea, a otros lugares, pero sí Dios te ha llamado para que tú puedas hacer el trabajo en tu propio campo misionero, tu hogar, tu trabajo, tu colegio, universidad, tu grupo de amigos, etc. Es ahí tu campo de trabajo. Y cuando tú entras en ese grupo y haces un grupo laboral, que es un grupo de amigos, es diferente, también vamos a tener ese choque. También necesitamos pasar por ese proceso de adaptación, pero sin ser flexibles o sin quebrantar los principios que Dios ha formado en nosotros. Entonces, el sitio 2, 2. metales, donde tenemos todos los niveles. Son 2, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 5 veces, 3 veces, 4 veces, 4 veces, guardadas en la esp sempre, las cosas de las escuelas de la vida, las personas de la iglesia, todas las²as de las expectativas que permiten que el Jetzt o Susan de talented, que la gente con el dolor de sus hechos, pero Look y en esas2 son las amas… Son 2 veces más, así une, nuestra BTS menos casi ya se está más. No son 2 veces ni más. Son 2 veces más, así nos бывen las damas de la ens проблема cada vez, Hemos hablado de las personas. Estos son los jóvenes, que están en las buenas. Estos son los jóvenes que se hacen una de las personas. Esto son los pocos, los jóvenes, los jóvenes. Este es nuestro cristiano, este hombre, este tipo de cosas. Allá nos ayudan a los jóvenes. Etos mandan a tener mucha gente, No se encuentran en la vida. No se estrenan en el planeta. No se ven los jóvenes y estrenan en el mundo. Entonces, amados hermanos, hay que tomar en cuenta, siempre vivimos en una vida, digamos, misionera, en acción, podemos decir. Si estamos con un grupo de amigos, amigos de diferentes conductas, podemos decir, diferentes trasfondos, entonces ellos tienen también sus principios. Si ellos empiezan a ofrecerme algo que yo no puedo hacer, yo debo de mantenerme fiel, pero también yo debo de, de alguna manera, amados hermanos, hacer que ellos sean transformados a través de la persona que a mí me transformó, que me transformó. No que ellos a mí me impacten, me cambien, me transformen a través de su estilo de vida, como le ha pasado a muchos jóvenes. Sí, muchos jóvenes piensan que tienen poder y autoridad ya suficiente y se mezclan con otras amistades, etc. O cosas que pasan, ¿no? Frecuentemente en nuestras iglesias y al rato vemos que ellos ahora también andan fumando, andan tomando. Pero no pudieron evangelizar, no pudieron cumplir su meta dentro de ese grupo para ganar almas, sino que ellos fueron como que transformados a la cultura que ellos manejan. Eso es muy peligroso. Eso es lo que, amados hermanos, nos habla la palabra de Dios. Eso es lo que nos quiere enseñar en cuanto a lo que estamos viendo. Entonces, nuestra habilidad, amados hermanos, para mantenernos dentro de esa sociedad, cultura, etc., apegados a los principios bíblicos, pero también siendo de una forma adaptables a la nueva realidad, a la nueva cultura. Eso nos va a ayudar a que nos mantengamos dentro de esa cultura y que nuestro trabajo de proclamar el reino de Dios sea efectivo. Usted no puede vivir aparte. Nosotros somos seres sociales. Entonces, vivimos en una sociedad. Usted no puede decir, bueno, pastor, es que yo estoy cansado de mis amigos, estoy cansado de esto, del mundo. Yo quiero vivir encerrado nada más. Me gusta esta cuarentena porque estoy encerrado y estoy pecando menos. Cuidado, porque no estoy viendo a nadie. Cuidado. Así no podemos impactar el mundo. La vida, el ser humano, está hecho para estar en comunicación, en contacto, para estar con la sociedad. Entonces, tenemos que ser fuertes. Tenemos que mantener nuestros principios para poder impactar a otros también. No podemos estar aislados. Nosotros somos personas y no podemos ir conscientizando los otros. No podemos estar aislados del mundo muy español con nuestros pacientes. Tenemos que tratar de começar a сценar. Entonces... Los buenos радos, los amigos ... yo recuerdo otra anécdota amados hermanos cuando yo estaba en secundaria tuve amigos, compañeros del colegio pero también eran mis amigos yo era obviamente ya cristiano porque yo acepté a Cristo a los 15 años pero ellos de alguna manera una vez me di cuenta que andaban en mal camino porque llegué de sorpresa y tenían algo ilícito ellos pues en sus manos pero de alguna manera me respetaron entonces yo dije yo en eso no participo así que terminen esto yo regreso y continuamos hablando no hay ningún problema pero seguimos siendo amigos hasta el día de hoy de alguna manera somos amigos todavía pero seguimos hablando de la palabra ellos también llegaron a la iglesia o sea no podemos ser flexibles en esos aspectos somos misioneros en el colegio en el trabajo en el vecindario donde quiera que vayamos tenemos que reflejar nuestra identidad pero también no podemos decir no, no, yo soy cristiano yo no hago eso como una vez me preguntaron en la universidad ya que usted es pastor un amigo me dice los cristianos tienen que ir al cine y yo le digo claro que sí pero eso depende de qué película yo vea o sea me estaban como que aislando ellos quieren ir pero no me pueden llevar un ejemplo pues como que me estaban aislando pues yo no sé eso es normal le digo eso es normal yo voy con mi familia de vez en cuando no hay ningún problema porque el mundo piensa que nosotros somos como que seres no sé totalmente diferentes pero tenemos que mantener también ese ese equilibrio pero sin amados hermanos quebrantar esos principios podemos decir que Dios ha plasmado en nosotros Donde estas personas eran el cristiano, se llaman la fazenda, se llaman la fazenda, se llaman la fazenda, se llaman las cosas, se llaman poco de eso. Entonces, lo manda aquí por mí. Solo continuamos en cuenta que elmán es lo que va a ser. Elmán eso tiene que ver con la ayuda. Se le gio a todos, además son todos los que nos ayudan a encontrar. Ahora, no es lo que nos ayudan a hacer. Entonces K Нibana, es para ver con este hombre, es para ver con el que se nos dejara. Ahora, Por eso, amados hermanos, estamos hablando de este tema acerca de que Jesucristo también fue etiquetado. No, él es hijo de José. Él no tiene esa preparación. Nosotros somos los maestros, los rabís. ¿Y este quién es? Y no le permitían hacer la obra del Señor en ese lugar. Eso es lo que va a pasar cuando nosotros en realidad testificamos de Jesús, no solamente a través de palabras, sino de hechos también. Así que usted, mi hermano, siga adelante. Balancea las cosas. No se retire. Si te sientes fuerte, no se retire del grupo. Pero si te sientes de alguna manera como que ese grupo, este grupo de amigos, compañeros, etcétera, como que te están afectando fuertemente de alguna manera, retírese por un tiempo, prepárese y luego regrese. Así son los misioneros. No pueden una cultura, va a aprender acerca de esa cultura. Los misioneros para ir al campo. No es que, bueno, hoy recibieron el llamado, entendieron que Dios les está llamando y a la semana siguiente ya se fueron para otro país. No, ellos pasan años preparando, aprendiendo la cultura, lengua, todo, para poder entrar poco a poco en esa cultura. Así somos también nosotros en nuestra pequeña cultura, sociedad. Pero el enfoque principal en este estudio, amados hermanos, es que tenemos que mantener nuestra identidad siempre, firme, fiel a Dios. Pero de alguna manera también debemos de ser flexibles para entrar en otra cultura, con sabiduría, para ser efectivos en la misión que Dios nos ha encomendado. Así que, la iglesia de hoy está aquí en la tierra. No estamos en el cielo. No podemos hacer las cosas aisladas. La gente nos está viendo, ¿sí? La gente nos está viendo. Ahora mucho más todavía, por tantas transmisiones que tenemos, casi todos los días, la gente nos están viendo, ¿sí? Entonces, la iglesia está en la tierra, la iglesia está en medio de la sociedad y debemos de mantenernos firmes al Señor, pero no ser como que algo aparte, ¿sí? O como que una institución aparte, no. Debemos de entrar en nuestra sociedad, debemos de convivir con nuestra sociedad, pero siempre, siempre, amados hermanos, demostrando cuál es mi identidad. Mi identidad es Cristo. Yo espero que hayas aprendido algo interesante, importante. Quizás, en estos meses, Dios te ha estado llamando, inquietando tu vida. Siga orando para que Dios te guíe. De repente, Dios te ha motivado una vez más hoy a que le puedas hablar a tus amigos, compañeros, etc. Hágalo, porque es tu trabajo, es nuestro trabajo como iglesia. Vamos a orar esta noche por nosotros para que nunca se nos olvide nuestra misión. Nuestra misión es la misión de Cristo. Y también vamos a orar por aquellos misioneros que, de alguna manera, también están sufriendo esta situación mundial. Amado Dios, gracias por esta enseñanza tan preciosa, Señor, que tú nos has dado. Oro por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, y por mi vida también. Señor, ayúdanos a entender cuál es nuestra misión. Ayúdanos, Señor, a entender también que mi vida, también, Señor, tiene que prepararse para el cumplimiento de esa misión, donde quiera que yo esté o vaya, ya sea con un grupo de amigos, colegas, compañeros, etc. Que yo soy misionero en ese lugar. Que yo pueda entender y pueda vivir intencionalmente, Señor. Pero también oro, Padre, oramos por los misioneros, por más de 100,000 misioneros o 200,000 misioneros en todas partes del mundo. Que en medio de esta pandemia siguen trabajando, siguen extendiendo tu reino. Ayúdales, Señor, lejos de su hogar, en medio del peligro, y entre ellos muchos médicos. Padre, ayúdales tu fuerza, Padre. Que el poder del Espíritu Santo sea su aliento, sea su poder en este momento, Señor. En estos tiempos difíciles, tú estás con ellos, Padre. Que ellos puedan recibir a través de amigos, iglesias, pastores, etc. Palabras de ánimo, palabras de fortaleza. Gracias, Señor, en esta noche, por esta palabra. Bendícenos, Señor. Tú, Señor, ahora nos has dado un tiempo para descansar, para reposar. Y sabemos, Señor, que mañana podemos decir, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en ti, Señor. Gracias por cada uno de más de 45 personas que se han conectado, que han apartado su tiempo. Señor, que tú los bendigas, Padre, en esta noche. Si alguien está enfermo, trae sanidad sobre esa persona. Si alguien, Señor, si alguno de mis hermanos está preocupado y está pasando por una necesidad, Espíritu Santo, que tú seas su consuelo, su aliento. Y, Jesucristo, tú le des victoria, victoria, salida en medio de esta situación difícil. Padre, gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amigos, nos vemos mañana, 8 y 30 a.m., 8 y media, en el Devocional. Ahí nos vemos y seguimos estudiando juntos. Y el viernes, una vez más, vamos a estudiar los libros de profetas menores. El domingo seguimos predicando sobre yo y mi casa, serviremos a Jehová, con el título de un tema que estamos viendo, de la familia. Pero específicamente vamos a predicar sobre yo soy el guía y el modelo de mi hogar. Llevamos un mes predicando sobre la familia, nos quedan dos temas más, más o menos. Así que, y a la vez, el domingo es Día del Padre. Si todavía tu papá está vivo, o de repente ves a tu tío como tu papá, etc., celebre. Si tienes para darle un regalo, perfecto. Si no, ore por esa palabra. Oga ni va a domingo y da. Ega ben abi, regalo, uzer, dibe, regalo, uke. Ega ben bao, segolo, dibe. Toma una foto. Mándanos esa foto, por favor. Queremos compartir a todos en grupo las fotos de todas las familias orando o celebrando con sus padres un tiempo. Así que ya saben, a celebrar, a orar por nuestros padres. Bendiciones, nos vemos hasta mañana. Cuídense, que descansen.